Bienvenidos hoy sabadito Bienvenidos al respectivo reconocimiento de pista, la tercera y última del Campeonato de desafío de Titanes con todos los invitados, equipos de acá de Reu, unos visitantes de Guatepeque, bienvenidos. Reconociendo la tercera pista y última del Campeonato Eso chica, duro duro Venga, 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 venga Ahí vamos Vamos guerreros Puro guerreros Eso, eso Aquí vamos reconociendo con una deliciosa lluvia Ya si ya falta algo de lluvia Que calorcito en la costa Venga, muchachos Venga, muchachos Venga 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 Sigamos Sigamos A la izquierda 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 Vamos, magos, muchachos Amos És Gracias Vamos, chicas. Venga, venga, venga. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. Duro, duro. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. Venga, muchachos. Vamos para la izquierda, a la izquierda. A la izquierda. Eso, buena, buena. A la izquierda, a la izquierda. Esa es la parte más difícil. Supercampeona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, me ha ido! ¡Ay, me ha ido! ¡Ay, me ha ido! ¡Ay, me ha ido! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.